¡Best ASMR ever! ¿Sí? Tranquila Aparentemente no estás herida Voy a revisarte toda, ¿sí? Escúchame, quiero... Quiero que te tranquilices, ¿sí? No, no sé qué pasó No sé qué pasó, hemos tomado mucho Y al parecer el yate se desvió de la zona de navegación Y estamos aquí No me preguntes por detalles porque no lo entiendo He estado viendo la manera de sacarnos del mar Y logré llegar hasta esta costa No tengo idea de dónde estamos Pero definitivamente es una isla Aunque es algo misteriosa Ni siquiera sé qué es en los demás Solo estamos los dos, ¿entiendes? Sí, ya revisé Ya revisé, pero... Estamos bien, y eso es lo más importante ¿Cómo te sientes? ¿Preguntas? Sí, yo también tengo muchas preguntas Pero para responderlas creo que vamos a tener que calmarnos, ¿sí? Vamos a organizarnos Ver qué hacemos Ver cómo logramos salir de aquí Pero tenemos que calmarnos El yate... Está destrozado, inoperativo De hecho lo puedes ver desde aquí, mira Has estado dormida al menos antes que yo por 30 minutos Y pensé que no despertarías Pero descuida Te he traído esta sombra Y... Y me tranquiliza que estés bien Sí, lo sé Ya te dije Yo tampoco entiendo nada He dejado algunas marcas por la playa Para poder guiarme y volver He caminado hacia un punto alto Y... Y definitivamente Puedo asegurarte que estamos en una isla No hay salida de tierra Hacia ningún otro lugar Puede decirse que oficialmente estamos perdidos Yo qué sé No sé nada Tal vez deberíamos esperar Deben estar preocupados por nosotros Y lo más probable es que sigan durante el día a nuestro rastro Las señales de radio ni siquiera funcionan Y eso es lo más extraño Sí, ya lo sé, ya lo sé Calmémonos por favor, ¿te parece? Lo bueno es que... Hay algunas provisiones en el yate que... Que nos pueden mantener con alimento por al menos un par de días Si racionamos bien cada parte Es lo bueno de ser un comprador impulsivo de comida para juergas como esta Y también tenemos licor Sí, ya sé Ya sé que no es momento, pero... Estoy tan desesperado como tú Pero cálmate Lo mejor es estar calmados Por cierto He encontrado también el fragmento de esta extraña fotografía Me pareció algo sin importancia Pero bueno Igual te lo menciono Y una gaviota Algo moribunda Justo en la zona del impacto Y sí Te lo menciono a detalle Ya te dije Es bueno saber todo lo que vemos Eh... ¿Te parece si exploramos el sitio? Mira No quiero sonar loco Soñador De esos que Paran leyendo A Julio Verne Y que creen que este será uno de esos libros O tal vez sí Pero si algo he aprendido Es que mientras más acción tomemos mejor ¿Te parece si exploramos un poco el lugar? Yo no creo que la isla sea abandonada Debe pertenecerle a alguien Y debe figurar en algún mapa Si tan solo pudiéramos... Sí Sí, vamos Vamos y dejemos estas marcas por la arena Vamos a buscar a alguien ¿Te imaginas que en realidad esta sea la casa privada de un millonario? O tal vez estemos en una isla con salvajes Con nativos no contactados Oh, por cierto, mira Ahí hay una cueva Y no parece una cueva salvaje Parece construida por alguien Es que todo esto está muy extraño Mira, no hay nada al interior Y... Y esta es una puerta Esto luce como una puerta Descuida Descuida, descuida Yo voy primero Hola ¿Puedes entrar? Mira, sí Aquí hay cosas No estamos solos O tal vez sí Espera, espera No te preocupes en ver He encontrado He encontrado una antorcha Algo rústica Y sí Tenemos fuego Necesito ver lo que hay por aquí Ok Esto definitivamente es un mapa Es el mapa de la isla Detrás de un álbum Qué libro Tan extraño Que dice aquí Vuelva pronto A la isla Ah Sí, sí Estoy leyendo lo que dice por aquí Instrucciones Oh No entiendo nada Ok Ok, señorita Vamos a calmarnos Tengo una idea Este va a ser nuestro refugio Por las próximas horas Y en caso nos agarre la noche Aquí es donde tenemos que pasarla Deberíamos ir a traer las provisiones Por cierto ¿Te pasa lo mismo que a mí? ¿Qué? Que no recuerdas Absolutamente nada De lo que pasó ayer ¿Verdad? ¿Quieres recordar Y te duele mucho la cabeza? Es que me pasa Exactamente lo mismo Y solo recuerdo Y solo recuerdo Un yate Destrozado Una foto La foto La foto Mira La foto calza justo en el álbum ¿Tiene algún sentido? Yo no le encuentro ninguno Mira Se forma esta frase ¿Qué dice aquí? Abra el sobre encima De la calavera volátil Ok Ok, ok Esto se ha puesto muy extraño No entiendo ¿Qué está pasando? Antes de seguir ¿Te parece si descansamos un poco? Esto Esto debe ser Algún tipo de broma O algún juego De los chicos Mira Yo opino Que traigamos las provisiones Y pensemos un poco En cómo continuar Y en cómo escapar No sé tú Pero Me está doliendo la cabeza Tranquila Tranquila Pero Estoy Estoy recordando Estoy recordando Tú Tú Yo Ayer Nos subimos ese yate Solos Porque Porque me iba a declarar Te iba a decir Cuánto me gustabas Y Y no recuerdo nada más Y tengo que serte sincero Porque Si tú recuerdas algo más Deberías decírmelo En este momento ¿Ah? ¿Recuerdas entonces Lo que te dije? ¿Y desde ahí no recuerdas nada? Pero No habíamos tomado mucho Sí Es que Es que Toda la situación Es extraña ¿No? ¿Hay alguien afuera? ¿Es lluvia? Voy a empezar a llover Dentro de poco Deberíamos Apurarnos En traer Esas provisiones No tenemos Mucho tiempo Que perder Y estar aquí Va a ser lo mejor Sí Vamos por ellas Y por favor Por favor Por favor Cálmate Yo no sé Cómo hemos terminado aquí Pero créeme Que lo vamos a solucionar Ah La gaviota Que te mencioné Sí Estaba Todo Herida Y Se supone Que Esa es la calavera Volátil Pues Pues vamos Apurémonos Y vayamos a investigar Ahora Espera No te vayas aún Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar las notificaciones Así podrás enterarte De todo el contenido Que tenemos preparado Para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video